Música Música ¡Arriba el estado de México! ¡Échile Kukame! ¡Cuánto apartaban las vaquillas! ¡Blancas, fritas, anillas! ¡Tan robustas y coquetas! En el alcohólico las veo y me relamo las ventas. En el alcohólico las veo y me llamo las ventas. Y eso. Y eso, corre chicos, corre! ¡Viva! ¡Chile, bajito! ¡Gracias! 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 Tata Dios, yo ya lo aguanto, y esta triste soledad. Y el día que yo me muera, Tata Dios me va a llevar. Con mi mujer y mi niño, Tata Dios, llévame ya. Tata Dios, yo ya lo aguanto, ten piedad, llévame ya. Tata Dios, yo ya lo aguanto, ten piedad, llévame ya. Tata Dios, yo ya lo aguanto, ten piedad, llévame ya.